Steven encontró la plenitud en su identidad. El apoyo de su familia fue fundamental para ganar esta lucha en pro de los derechos humanos. Vea de qué se trata. Si se siente la satisfacción, no puedo dejar de sonreír por eso. Es alegría, pero es... no sé cómo decirlo. Me cambié el nombre de Steven. Fueron muchos meses y años desde que yo quise cambiar. Y pues estoy feliz también porque mis papás me quisieron ayudar. No me preguntaron mucho, nomás nos pidieron que firmáramos algunos papeles y ya. Steven es una de las 18 niñas, niños y adolescentes transgénero que desde hace dos años pidieron al registro civil cambiar su acta sin pasar por un juicio. Ocho familias interpusieron amparos. Porque esos artículos son violatorios, son discriminatorios y claramente violentan a las niñas y niños y adolescentes. Y entonces es por eso que se da esta sentencia favorable y que ordena solamente que se haga el trámite sin necesidad de otra cosa que los mismos requisitos para mayores de 18 años. Ni las abogadas ni la mamá de Steven entienden por qué. Y es que seis de los ocho amparos interpuestos fueron impugnados por el gobierno de la Ciudad de México. Piensan que el de Steven se traspapeló, fue olvidado o fue un milagro de la pandemia. Pero teníamos creo que 10 días hábiles para saber si nos rechazaban o no nos rechazaban. Se vino la pandemia y como que se les olvidó que había quedado ese expediente por ahí. Lo que ganó Steven es lo que quieren las familias con hijos transgénero. Que puedan cambiar su nombre y género sin preguntas. Solo con un trámite, como lo hace cualquier mayor de edad. Y hacerlo sin que sea necesario la presencia de ambos padres, ni su intervención. La patria potestad no es un derecho de los padres y eso también ya lo ha dicho la Suprema Corte. Es una figura que se crea para proteger a los menores de edad. Entonces no puede imponerse en contra del acceso a sus derechos. Steven es el segundo adolescente en la Ciudad de México que le gana al gobierno de la ciudad. El primero fue Luis en 2019. Steven regresa con su nueva acta a su escuela en Sonora para seguir con su sueño. Convertirse en médico. Imagínate llamarte como quieras. Es como, no sé, cuando naces pues tú no lo escoges. Pero así imagínate a gusto. Voy a ir ya contento así. Voy a llegar y voy a decir, miren ya me llamo diferente. Para Imagen, Abraham No. ¡Gracias! ¡Gracias!